Hablé por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar, te voy a olvidar Si te hubieras dicho la verdad O me hubiera enamorado, yo también sé jugar Suerte en todo, tengo que colgar